Oh, 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 él lo va a soldar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, 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 suelta Mamá, 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 mamá Dicen que está revuelta Tú quieres que te dé la segura completa Tú quieres que te bailes, que te bailes ¡Puta, puta! Puta, puta, por la puta Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takit 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 Kwa